En la lucha constante contra el crimen organizado, un grupo de operaciones motorizadas desplegó su accionar hacia otro cantón de la provincia. Enseguida, le mostramos los resultados. Que Dios nos bendiga y que tengamos una muy buena jornada. Las unidades policiales se reunieron en el comando de la policía del cantón Pedro Carbo, en la provincia de Guayas. En este sector, habían proliferado hechos delictivos, por lo que las fuerzas del orden incrementaron los controles en la zona poblacional. Transeúntes en actitud sospechosa, fueron revisados por los uniformados. Mientras dos motorizados, detuvieron a un sujeto, que al ver las patrullas, se puso nervioso. Minuciosamente chequearon sus bolsillos, documentos y encontraron un sobrecito con droga. Cuadras más adelante, otro individuo en poder de estupefacientes, listos para el consumo. Además, portaba una cédula de identidad adulterada. Lo que provocó la inmediata presión. En este momento estamos haciendo una labor preventiva, estamos realizando un operativo de control en todos los sectores que se presume que existe consumo o expendio de sustancias psicotrópicas. Al momento vamos a continuar por todos los lugares que son focos de delincuencia, donde tenemos las denuncias y de acuerdo a nuestros mapas técnicos, donde posiblemente se cometen los delitos. Vamos a continuar en este momento a los diferentes sectores del Cantón Pedro del Carbo, a realizar este operativo de control. Las labores de prevención. Se desplazaron luego hacia los centros de diversión nocturna, donde la riquiza a las personas continuó. Documentos de identidad. Documentos de propiedad de motos y vehículos fueron solicitados por parte de los agentes del orden. Documentos de identidad. Verificaron los permisos de funcionamiento a los administradores de los locales y que no existan menores de edad. Estas acciones se desplegaron casi hasta el amanecer.